Es muy duro lo que te escuché decir Te vas a unir Te voy a unir Quieres darle tiempo a nuestra relación Lejos de uno del otro Perdóname, no es fácil para mí decirlo Pero lo voy a decir Perdóname, no es fácil para mí decirlo Pero lo voy a decir No voy a dejarte ir Lucharé hasta el fin por ti Por tu amor Fue hermoso el tiempo entre tú y yo Que nada logrará quitármelo En nuestro amor tan fuerte así De los que duran para siempre Y quiero que estés junto a mí Hasta que llegue nuestro final Dueña tú De mi corazón De toda razón De la luz Eres tú Baby, tú me inspiras El amor Eres lo más bello Contigo el mundo es mejor Eres lo más bello Tengo que admitirlo Yo quiero estar contigo siempre Y tú lo sientes igual Y tú lo sientes igual Mi inspiración Tengo que admitirlo Yo quiero estar contigo siempre Y tú lo sientes igual Tú me inspiras Tú me inspiras En el amor Eres lo más bello Contigo el mundo es mejor Eres lo más bello Hasta el final Siempre estás Hasta el final Siempre estás Tengo que admitirlo Tengo que admitirlo Gracias por ver el video